Hola, ¿qué tal amigos de A Todo Dar? ¿Pensaron que hoy no habría conteo musical? Pues están muy equivocados porque hoy les preparé las mejores canciones de la semana en el mundo del pop. En el número 5, después de semanas de permanecer en los primeros lugares de popularidad, se encuentra el dueto HASH, las cuales están teniendo mucho éxito en diferentes países, sobre todo en Perú. Por eso planean regresar a este país en el mes de abril con una super presentación para sus fans. Muy bien por estas chicas. Perdón, perdón, se encuentra en la quinta posición. Y Thalía ocupa la cuarta posición, la cual acaba de dar a conocer que realizará un dueto con el cantante Ricky Martin para una telenovela. Thalía y Ricky interpretarían la canción principal de un melodrama del Canal de las Estrellas. Por lo pronto, Por lo que reste de vida, se encuentra en la cuarta posición. Y en la tercera posición encontramos al prendidísimo tema, Si no te quisiera, de Juan Magán, el cual insiste en mantenerse en el gusto del público y en los primeros lugares de las listas de éxito en España y Latinoamérica. Por esto y mucho más, Juan Magán se encuentra en la tercera posición. Y acercándose al primer lugar, a tan solo un escalón, se encuentra Amor Prohibido. Pero no es de Selena, más bien es Amor Prohibido versión moderato, la cual ha gustado mucho por el público de los rockeros y por supuesto por los fans de la reina del Tex-Mex. Amor Prohibido es la segunda posición. Y por fin llegamos al primerísimo lugar de la semana con un tema muy pegajoso, Por algo está en el primer lugar, nada más y nada menos que J Balvin con su reggaetón, pues el tema Ahí Vamos está en los primeros lugares de popularidad en toda Latinoamérica. Muchas felicidades J Balvin, aquí en Sonora tienes muchas fans. Y bueno, por mi parte es todo, yo soy Patricia Quijada y nos vemos la próxima semana con un nuevo conteo.